Razorback era un mutante con la habilidad innata de conducir cualquier vehículo instintivamente. Fue despojado como resultado del D.A.M. Empleó muchos artilugios en su carrera como luchador contra el crimen, incluidos dispositivos para invocar sus vehículos, sistemas de control robóticos, múltiples plataformas y una melena electrificada en su disfraz. Es físicamente fuerte con una gran resistencia, pero tampoco llega a niveles sobrehumanos. Suscríbete para conocer más personajes WTF de los cómics.